Purchase your tracks today Quiero salir de donde no hay nada Solo estás todo como nada Mientras lloras en la almohada Yo pienso en ti, ¿qué habrás ido? Todo este sueño parece una fantasía Solamente déjame tenerte Aunque no sea de ciencia Me dice que hay probabilidades de besarte Te voy a enseñar algo de mi trap Es que yo soy líder nato trapstar Y no sabes por qué contigo quiero estar Quiero salir de donde no hay nada Solo estás todo como nada Mientras lloras en la almohada Yo pienso en ti, ¿qué habrás ido? Quiero salir de donde no hay nada Solo estás todo como nada Mientras lloras en la almohada Yo pienso en ti, ¿qué habrás ido? Solo quiero volver a verte Tal vez falle, pero yo no pienso perderte Es que en realidad soy el destinado a amarte Porque no mejor me voy a amarte Porque no mejor me voy a amarte Me voy a amarte Lo corto, ¿qué? Pide que me la lleve pa'l club Ella es más hermosa que shampo' Es que brillas más que un externo te puedo olvidar Esa pica te resalta y brilla fresa me gusta Yo tan blada, ella tan guay, mona shina y de kawaii Quiero que le llene todo su cuello con mucho aire Es que me pone mal, no me puedo alejar De tu alma ni de tu corazón Chica, ¿dónde es que estás? Ven que te quiero mostrar El vacío que dejaste en mi habitación Tu cuerpo pide de mí porque no le hace caso Ese tonto no te trata bien, es un payaso Estaré contigo aunque cambiaste de trazo Porque siempre vas a volver a mi brazo Yo no puedo sacarte de mi mente Tu recuerdo siempre está presente No puedes alejarte de todo mi ser ¿Sabes qué? Beba, vuelvo a moracer Eh... Cosa Eh... Eh... Todo este sueño parece una fantasía Solamente déjame tenerte Aunque no se de ciencia Me dice que hay probabilidades de besarte Después de enseñar algo de mi trap Yo soy líder nato, trap star Y lo sabes bien porque contigo quiero gastar Quiero gastar Quiero salir de donde no hay nada Solo estás tú como nada Mientras lloras en la mata Yo pienso en ti, en que habrás ido Solo quiero volver a verte Tal vez fallé, pero ya no pienso perderte Es que en realidad soy el destino de amarte Porque no mejor me voy a amarte